¿Por qué le tiene miedo Morena a la revocación de mandatos si dicen que las y los campechanos están de su lado? Cuestionó la diputada local por Movimiento Ciudadano, Teresa Farías González, al calificarle incongruentes a los diputados morenistas de negarse a aprobarla, cuando fue su líder moral y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien metió la iniciativa y afirmó que no confían en la aprobación de la gobernadora entre los ciudadanos campechanos. Y si creen que la gente está de su lado, ¿por qué le tienen miedo a la revocación de mandato? ¿No? Entonces, si creen que la gente los quiere mucho y que ganaron porque su índice político es muy alto o tienen buena aceptación, pues que le entren a la revocación de mandato y hay que apoyarla. Si es un ejemplo del presidente, de su líder, de Andrés Manuel López Obrador, porque no lo quieren aprobar aquí en el Estado también, ¿no? Para que se compruebe y que vean, dicen que cuando hay amor hay que estarlo demostrando, entonces vamos con la revocación de mandato para que les demuestre a la gente otra vez el cariño que dicen que les tienen. Son incongruentes totalmente, totalmente porque es una iniciativa del presidente y debería de aprobarse en todos los estados de la República para que se someta a consideración de las y los ciudadanos. Tienen miedo y es así que tienen miedo que cada que utiliza la tribuna y cada que se manifiestan, si tú te das cuenta y los ciudadanos son un poquito observadores al ver las sesiones, ahí lo demuestran porque siempre es esa agresividad, ese enojo, ese repudio contra todos. ¿Por qué? Porque saben que no votaron por ellos, porque saben cómo fue que ganaron el gobierno del Estado. O sea, por eso es ese coraje contra todos los campechanos. Por otra parte, la legisladora mozista lamentó la cerrazón de la gobernadora con todos los sectores, ya que es la autoridad estatal y tiene que quedarle claro que está para gobernar para todos y escuchar las necesidades de los transportistas, los estudiantes, los empresarios, los pescadores, los agricultores, los ganaderos y los apicultores, incluso los religiosos y a la alcaldesa capitalina Vivirravelo de la Torre, porque hay necesidades en el municipio. Es triste, lamentable lo que está ocurriendo, pero ella debe de escuchar, es la autoridad estatal, tiene que quedarle claro que está para gobernar para todos y para escuchar las necesidades de los transportistas, de los estudiantes, de los empresarios, incluso escuchar a la alcaldesa, también porque hay necesidades del municipio y que sabe que el recurso que maneja un ayuntamiento no es suficiente para darle solución a toda la problemática que se vive, un ejemplo aquí en la capital o en algún otro municipio. Entonces, el gobierno del estado también tiene que apoyar, tiene que trabajar y tiene que hacer obras, porque por eso al Congreso del Estado le aprueba un presupuesto que fueron 22 mil millones de pesos y en este año que estamos corriendo, alrededor de 26 mil millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero?